La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Crecer Crecer El ser humano busca su crecimiento biológico, crecimiento emocional, crecimiento intelectual Sobre todo el crecimiento intelectual, que el crecimiento biológico es algo natural La voluntad como tal no tiene que empeñarse, voy creciendo, respiro, como, bebo, duermo Y todo esto posibilita el crecimiento, pero la libertad no se implica, es algo natural Ahora ya con el crecimiento académico, intelectual, la voluntad se implica, la libertad Yo decido estudiar El conocimiento no me viene así Naturalmente Yo tengo que empeñarme en estudiar, en leer, en investigar Y lo mismo, hermanos y hermanas, en el crecimiento espiritual ¿Qué es el crecimiento más importante, hermanos y hermanas? El crecimiento espiritual nos da la eternidad dichosa La eternidad dichosa Es lo más sublime, hermanos y hermanas El crecimiento espiritual, la vida sobrenatural La vida sobrenatural que es la vida de Dios En nosotros, hermanos y hermanas La vida de Dios, la vida de Dios La vida verdadera Dios es la vida Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad Y la vida La vida La vida Dios En el principio existe la vida Hacemos una abstracción de la creación De la vida humana De la vida natural De la vida animal Y nos quedamos Con la vida de Dios Que no es natural O sea, la vida nuestra es creada La vida nuestra es creada Pero la vida de Dios es increada Dios no se crea a sí mismo Simplemente es Siempre ha existido La vida de Dios La vida de Dios Que no necesita sueño Dios no duerme Dios no descansa Dios simplemente existe Es la vida La vida Entonces, hermanos y hermanas Dios nos hace partícipes De esa vida De esa vida La vida sobrenatural Es una vida que hay que desarrollarla Que hay que buscarla Es una vida que no Que no compagina Con el pecado Es una vida Es una vida que no compagina Con el pecado Es una vida De luz De paz De amor De santidad Es la vida eterna La vida de Dios Si desarrollemos Si desarrollemos Hermanos y hermanas Esta vida Y nosotros estamos buscando La vida Sobrenatural La conciencia De nuestra esencia Nuestra esencia Es divina La conciencia De nuestra esencia Yo soy Hijo de Dios Una vez que llegamos A la Conciencia Plena A la certeza Plena A la conexión De nuestra esencia Yo soy Hijo de Dios Hermanos y hermanas Danzamos La vida Al ritmo De la voluntad De Dios Padre En un Éstasis Permanente De alegría Repito Cuando llegamos A la iluminación Cuando llegamos Al despertar Cuando llegamos Al estado De santidad Al estado De gracia Danzamos Danzamos La vida Al ritmo De la voluntad Del padre En un Éstasis Permanente De alegría Sabemos Sabemos Quienes Somos Hijos De Dios Dios Nos Comunica Su vida Su paz Su inteligencia Su bondad Nos Comunica Su ser Participamos De la vida Divina Y claro Y claro Eso provoca Una profundísima Alegría Interior Y por eso Decimos Que cuando llegamos A la iluminación Cuando llegamos Al despertar Cuando llegamos Al estado De gracia Danzamos La vida Al ritmo De la voluntad De Dios Padre En un Éstasis Permanente De alegría Esto es Algo sublime De la iluminación De monopris Hermanos Hermanas Y Lleguemos A ese estado Sublime De la existencia Humana Que es La conciencia De la esencia La conciencia De la esencia La conciencia De quienes somos Hijos de Dios Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Hermanos 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 Hoy viernes Oremos Por tantas Necesidades Que encontramos A diario En el santuario De la familia Vamos a orar Hermanos Hermanos Por aquellos Y aquellas Que tienen Deudas Amado Eterno Y adorado Padre Tú eres El dueño Del oro Y de la plata Tú eres El creador Señor Toda riqueza Pertenece A ti Padre Santo Porque tú eres El creador De todo Cuanto Hay De todo Cuanto Existe Amado Padre Mira Tus hijos Y tus Hijas Mira A todos Los hombres Y mujeres Del universo Humano Que tienen Deudas Que no pueden Saldarlas Especialmente Los pobres Ten piedad Y misericordia De ellos Y ellas Y proporcionales Los medios Para saldar Sus deudas Oh amado Padre Tú Dios Bueno Dios Compasivo Dios Misericordioso Que eres El dueño Del universo El dueño Del oro Y de la plata Ten piedad Y misericordia De los hombres Y mujeres Que tienen Deudas Que puedan Saldarlas Padre Santo Aparta De ellos Y de ellas Señor Ese dolor De cabeza Esa depresión Que crea Una deuda Impagable Esa falta De sueño Padre Santo Ten piedad Y misericordia De tus hijos E hijas Que tienen Deudas Oh amado Padre Haz Que puedan Saldarlas En el nombre Bendito De Jesús Y María Amén Padre Santo Te pedimos Por aquellos Hijos E hijas Tuyos Y tuyas Que están Al borde Del suicidio Que están Al borde Padre Santo De auto Aniquilarse Autodestruirse Ten piedad Y misericordia De ellos Y de ellas Y haz Que se aferren A ti Amado Padre Que eres El Dios De la vida Y que puedan Disfrutar Oh amado Padre De la vida Divina Vida divina Llena de alegría De paz De amor De danza Oh amantísimo Padre Piedad y misericordia De todos tus hijos E hijas Que están Al borde Del suicidio Haz Que se aferren A ti Amado Padre Que eres El Dios De la vida Piedad y misericordia Padre Santo De tantos Hombres Y mujeres Y lugares Que están Sometidos Al diablo Infernal Producto De una brujería De un pacto Satánico Producto De un hechizo Señor Producto De una maldad Ten piedad Y misericordia De todos tus hijos E hijas Que se encuentran Bajo la influencia Del diablo Infernal Sus ángeles Caídos Y suministros En la tierra Dale Padre Santo La liberación Y la paz Liberación Y paz Padre Santo Que el diablo Que el diablo Infernal Ángeles Caídos Y suministros En la tierra Jamás Tengan incidencia En tus hijos E hijas Padre Santo Liberación Y paz Liberación Y paz Liberación Y paz Para todos tus hijos E hijas Que se encuentran Bajo el imperio De la maldición Del diablo Maldición Maldición De enfermedades Extrañas Maldición De locura De ruina De fracaso De muerte De violencia Libera Padre Santo Libera Padre Santo Libera Padre Santo A todos tus hijos E hijas Que se encuentran Bajo la influencia Del diablo Infernal Ángeles Caídos Y sus Menegros En la tierra Piedad y misericordia Señor De todos aquellos Y aquellas Tus hijos Y tus hijas Que te ofenden Con el pecado De la lujuria Señor Prostitución Polnografía Fornicación Adulterio Orgías Piedad y misericordia Señor De todos aquellos Y aquellas Que te ofenden Con el pecado De la lujuria De la impureza Piedad y misericordia Amado Padre De todos aquellos Y aquellas Que te ofenden Profanando la inocencia De los niños Y niñas Con una educación Sexual Que no merece El nombre De educación Porque profana La inocencia De los niños Y de las niñas Con una sexualidad Mal orientada Padre Santo Piedad Y misericordia Señor De todos aquellos Y aquellas Que profanan La inocencia De los niños Y niñas Con una sexualidad Desordenada Padre Santo Piedad y misericordia De todos aquellos Y aquellas Que profanan La conciencia De los niños Y niñas Adulterándola Violentándola Tratando de formar Una conciencia En disonancia Con el cuerpo Humano Con su cuerpo Que han recibido Padre Santo Con un cuerpo Masculino Profanan La conciencia Transformándola En una conciencia Femenina Con un cuerpo Femenino Profanan La conciencia Transformándola En una conciencia Masculina Abusando De la inocencia De nuestros niños Y niñas Piedad y misericordia Señor De aquellos Y aquellas Que buscan Perturbar Profanar Adulterar La conciencia De nuestros niños Y niñas Con un oso Incorrecto De la sexualidad Perdona Padre Santo Los pecados De la humanidad Homicidio Robo Muerte Violencia Tráfico De influencia Maldad Señor En los tratos En los tratados Internacionales Maldad En la financia Piedad Y en la hora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora Del Pueblo Dominicano Ruega Por nosotros Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo Del Dios Vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habita Este planeta Tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Jesús En ti confío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!